¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy ya estamos en el último día del foro y nos toca conocer la cuarta iniciativa ganadora de la categoría Prácticas Inspiradoras para el Hábitat Sostenible del concurso UHPH 2021. Este concurso premia a las iniciativas innovadoras con alto potencial de impacto que contribuyen a mejorar el hábitat y la vivienda en la región, en la senda del desarrollo sostenible y a la vez contribuyen a la acción frente al COVID-19. En sus tres categorías, en esta ocasión, se recibieron alrededor de 150 iniciativas provenientes de cerca de 20 países de América Latina y el Caribe. Hoy compartiremos la práctica Casa Mije, Tradición, Resistencia y Sustentabilidad de México, liderada por la Fundación ProZona Masagua. Les recordamos que pueden desde ya ir anotando sus preguntas y comentarios en el chat disponible en la plataforma del foro, particularmente en la pestaña Preguntas, pues en breve tendremos la posibilidad de conversar con los representantes de Fundación ProZona Masagua para profundizar y ampliar cómo ha sido la experiencia de esta iniciativa. Comencemos viendo el video. Tradición, Resistencia y Sustentabilidad en las comunidades indígenas mijes de Chimaltepec y Malacatepec. En Oaxaca, México, el 85% de la población vive en pobreza, condición que aumentó por el sismo de magnitud 8.2 suscitado en 2017, donde el 91,4% de la población no contaba con acceso a los servicios básicos, dejando a más de 100 familias indígenas sin hogar. Hola, en Fundación ProZona Masagua venimos a platicarles acerca del proyecto Casa Mije, Tradición, Resistencia y Sustentabilidad, que surgió como una necesidad para atender a familias con viviendas dañadas a causa del sismo de septiembre de 2017. En ProMazagua trabajamos por el desarrollo integral de los pueblos indígenas de México en proyectos que van desde la construcción de viviendas integrales, proyectos de seguridad alimentaria, acceso a agua y servicios de salud, entre muchos otros. Nuestro objetivo es que las familias indígenas cuenten con las herramientas y los insumos necesarios para promover su propio desarrollo. La población objetivo de este proyecto son las comunidades indígenas mijes de las localidades de Chimantepec y Malacatepec, en el estado de Oaxaca, México, que viven en condiciones de pobreza y fueron severamente afectadas por los sismos de 2017. Este proyecto busca proveer de una vivienda digna, complementándose con proyectos de seguridad alimentaria y acceso a agua limpia y segura para 59 familias indígenas mijes de las zonas afectadas que perdieron su hogar y sus medios de vida a consecuencia del sismo. Históricamente, gran parte de las comunidades indígenas se encuentran en zonas rurales, alejadas, aisladas y con vías de comunicación en pésimas condiciones, lo cual afecta de forma considerable a cualquier tipo de proyecto o política pública que se busque realizar en esta zona, especialmente en atención a desastres. Nuestra iniciativa atiende a un sector de la población olvidado y rezagado por gran parte de nuestra sociedad, a través de una solución integral que además considera aspectos culturales y de construcción propios de estas comunidades. A través de esta iniciativa hemos logrado la reconstrucción de 59 viviendas para beneficio directo de aproximadamente 300 personas indígenas mijes, con la ayuda invaluable de nuestros aliados como la arquitecta Frida Videgaín, CEMEX, Grupo Acerero Industrial, Fomento Social Banamex, Promotora Social, Rotoplast y el Gobierno del Estado de Oaxaca. Nuestra iniciativa es de suma importancia ante la emergencia por el COVID, al dotar de infraestructura, agua y medios de vida que son vitales para hacer frente a los estragos de la pandemia. Promazagua los invita a conocer nuestro proyecto que a la fecha ha beneficiado más de 6.000 familias indígenas de 10 etnias en 7 estados de la República Mexicana. ¡Vota por el CAST-MIGE! Esta iniciativa forma parte del concurso UHPH, Acción por la Vivienda y los Asentamientos frente al COVID-19. Un certamen que premia las mejores políticas públicas, prácticas inspiradoras y tecnologías aplicadas a la vivienda. Conoce. Involúcrate. Actúa. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esta iniciativa nos va a dar para una interesante conversación, así que comencemos con la palabra de ustedes, si nos pueden contar un poco más, en unos cinco minutos, lo que quieran de esta iniciativa, qué es lo que les parece relevante destacar para compartir con el público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para estas familias que perdieron prácticamente su patrimonio. Este, poco a poco ellos se han ido recuperando, las familias que habitan en esas comunidades se dedican principalmente a la producción de café. Sin embargo, sus espacios de producción son pequeños, también mucho dependen de los precios, dado que son, pues a veces les compran bien el producto y a veces no. Entonces, otro de los problemas que tienen la comunidad, pues es también las plagas, ¿no? Entonces en su café a veces tienen buena producción, a veces no. Y si les sumamos esto a los bajos precios de compra, pues todavía tantito peor. Entonces esto no ayudó para que ellos se recuperaran de ese golpe, pues inesperado, ¿no? Bueno, en cierta forma, si comparamos un sismo con una tormenta tropical o un huracán, pues por lo menos cuando viene un huracán te avisan, ¿no? Entonces estás preparado. Sin embargo, un sismo no. Entonces prácticamente los agarró descuidados a medianoche. Entonces no estaban preparados para esta magnitud de, pues para, sí, para esta magnitud. Entonces, este, y si en cierta forma, este, a lo mejor tenían sus ahorros, sin embargo esos ahorros, pues no les, no les ayudó a hacer gran cosa, ¿no? Entonces con esta iniciativa que nosotros, este, que nuestra fundación, este, a través de los donantes, pues, este, pudimos hacer algo. Ahí vamos poco a poco, ¿no? Entonces ya tenemos las viviendas construidas, ya las están habitando. Las familias están bastante, este, contentas con esta, con esta iniciativa, con este proyecto que hemos desarrollado. Que en cierta forma, cuando la desarrollamos, la desarrollamos en conjunto con ellos, ¿no? Cómo, cómo ellos viven, cuál es el material que ellos utilizan. Y también, este, buscamos nosotros en todos los proyectos que desarrollamos es que sea armonioso con el medio ambiente, con el, con el, sí, en este caso con, con los recursos naturales, ¿no? Entonces cuidamos la parte de los recursos naturales. Entonces, las viviendas están acompañadas como complemento, pues, tienen, este, los baños van con biodigestores para que haya un manejo del desecho. En el caso de las estufas, se están poniendo las estufas ecológicas para el ahorro de leña. Y, bueno, para que también ya las familias, sobre todo las mujeres, ¿no? Las que se dedican, las que están más en la cocina, pues, ya no estén recibiendo el humo, no lo estén respirando y no lo estén recibiendo por los ojos, ¿no? Son cuestiones ecológicas que, pues, tomamos en cuenta en este proyecto. Carlos, no sé si me pudieras complementar en esta parte. Sí, solo complementar que siempre desde Promasagua estamos constantemente escuchando las necesidades que tienen las comunidades indígenas, no solo las comunidades mijes en este, en este proyecto, sino con todas las comunidades con las que trabajamos en el país. Y creo que ese es uno de los elementos que más podemos rescatar de este proyecto, que el aspecto cultural de las familias lo pudimos preservar y potenciar a través de estas reuniones que tuvimos con las familias, rescatando como las necesidades que menciona Matías, y implementando soluciones adicionales que convierten a esta vivienda en una vivienda integral, que permite a las familias desarrollarse y tratar de cerrar un poco las brechas sociales que limitan su desarrollo. Creo que las familias están muy contentas y creo que el hecho que las reconozcan en un espacio como este, el trabajo que realizaron para ellas representa un gran logro que estoy muy agradecido de ser parte. Gracias, Carlos y Matías. En el mismo sentido de lo que estabas planteando, Carlos, tenemos una primera pregunta. de la audiencia, que señala cuáles son los elementos culturales más importantes que tomaron en cuenta para el diseño de este proyecto. En este sentido, al principio nosotros nos reunimos con las familias después de los sismos, pues prácticamente estas familias perdieron su hogar, los que no tenían en muy malas condiciones las viviendas, y a partir de estas prácticas de participación fue donde justo nos dimos cuenta de las necesidades y de los elementos que en estas zonas se acostumbran a realizar. Ya lo mencionó Matías, la mayoría de las familias se dedican a la producción del café, que no en todas las zonas de nuestro país se da, y también una vez que realizamos este ejercicio, y con el apoyo de nuestros aliados, diseñamos un proyecto de vivienda en donde los materiales y el diseño mismo de la vivienda incorporara algunos detalles en la construcción que les permitiera sentir un poco más de pertenencia cultural y elementos que les permitiera mitigar cosas como el calor. Las viviendas cuentan, no solo es una vivienda de cuatro paredes, por así decirlo, sino que está considerando el tamaño de las familias, en promedio son de cinco integrantes, entonces buscamos que no haya condiciones de hacinamiento, tienen tres cuartos, tienen una sala con cocina, como menciona, baño con biodigestor, sistema de captación de agua de lluvia, que en estas zonas es fundamental, también tienen acceso a proyectos de seguridad alimentaria, que en estas zonas son también muy importantes, y que en este tema de la pandemia han resultado fundamentales, ya que por el cierre de actividades no han tenido acceso a otro tipo de autosustento, entonces creo que estos elementos son muy importantes para estas familias, no sé si Matías me quiera ayudar a terminar. Sí, nada más ahí un poquito complementando, pues se buscó que fueran materiales de la región, en este caso el ladrillo, si bien la mayoría de las casas de las familias se ha hecho con adobe, que en cierta forma lo que busca este tipo de material es como conservar, ser térmico en los tiempos de calor que esté fresco, en los tiempos de frío que esté caliente adentro, justo en esa parte nosotros utilizamos el ladrillo, el ladrillo cumple con esas normas también de ser térmico, y bueno, como le decía Carlos, entonces no es una simple casa, pues buscamos darle diseño, bueno en este caso con la ayuda de la arquitecta que nos apoyó, la arquitecta Frida, y junto con las familias, pues buscamos darle como un poquito de diseño, si se dieron cuenta, bueno a lo mejor no se vea mucho en el video, pero había como algunas, el acomodo de los ladrillos, que en cierta forma eso representa la forma, ellos se dedican a tejer su propia indumentaria, su propia vestimenta, entonces retomamos como esa parte, que en su vivienda se vea reflejado su identidad cultural. Y si pensamos un poquito hacia el futuro, entendiendo todas las virtudes del proyecto y los beneficios, ¿cómo planean proyectar o ampliar el impacto de esta iniciativa, ya sea a las mismas comunidades o a otras? Justo, si me permite, ahí en esa parte, en todos los proyectos, no solamente aquí en el de viviendas, en todos los proyectos, en todos los estados en los que estamos trabajando con las familias indígenas, buscamos siempre el desarrollo de capacidades, entonces en esta parte los recursos que se consiguieron con los donantes, fue prácticamente para comprar los materiales, ya en la puesta en marcha, en la construcción de las viviendas, buscamos que los beneficiarios participaran, sí tuvimos el acompañamiento de un arquitecto, sí tuvimos en la obra maestros albañiles, pero quienes hacían prácticamente el trabajo eran los beneficiarios, para que ellos en cierta forma pudieran ir aprendiendo, en este caso un poco de albañilería, entonces lo que buscamos aquí es el desarrollo y creemos que con esto, el desarrollo de capacidades y creemos que con esto, o sea, si ellos llegaran a conseguir un poco de recursos extra en sus actividades que ellos realizan, o en las veces que salen como jornaleros, porque muchas de las veces salen como jornaleros a otros estados, principalmente a Baja California o a Guanajuato, lo que ellos una vez teniendo el recurso y sabiendo un poco de albañilería, ellos pueden realizar sus propias viviendas, entonces ahí lo que nosotros, ¿cómo garantizamos? Con el desarrollo de capacidades y el seguimiento de los proyectos, en todos los proyectos damos seguimiento constante. Perfecto, bueno, ya tenemos que ir cerrando, así que les agradecemos su participación, Matías y Carlos, y a todo el público presente, y los dejamos invitados a votar por sus iniciativas preferidas en la pestaña del concurso, que encontrarán en la parte superior de esta plataforma del foro. Además, no olviden que esta tarde es la ceremonia de premiación, donde reconoceremos a las dos iniciativas ganadoras del concurso HPH 2021, y a la más votada de cada categoría durante estos días del foro. Desde ya, les dejamos invitados. Muchas gracias. Excelentes iniciativas. Excelentes. No dejen de votar en la sección concurso HPH por su proyecto favorito por categoría para elegir juntos al gran ganador por categoría Best in Show. Esta es su última oportunidad antes de cerrar la votación final y anunciar los ganadores en el evento de clausura más tarde. Recuerden que solo tienen un voto, es decir, un like por cada categoría, y es definitivo y no se puede cambiar. Vamos a disfrutar ahora de tres iniciativas muy valiosas del trabajo de Hábitat para la Humanidad en Honduras, Hábitat para la Humanidad de Guatemala, y Hábitat para la Humanidad República Dominicana, para cerrar nuestro bloque matutino. Hábitat para la Humanidad de América Gómez, Hábitat para la Humanidad de Guatemala, y Hábitat para la Humanidad German de Guatemala, y Hábitat para la Humanidadえる estado están en el combo. Hábitat para la Humanidad, en el lugar dondeSe 이유an en la Humanidad EEUU sea, en el lugar que se puede cambiar. La población étnica de Honduras es aproximadamente el 9% del total de la población. Las familias indígenas viven en condiciones de extrema pobreza con limitado acceso a recursos naturales y crean sus propios productos de subsistencia, los que son insuficientes para permitirles acceder a fuentes de financiamiento para proyectos y, menos, para mejorar sus viviendas. No, pues yo les digo que es una ayuda grande que de parte, primeramente viene de parte de Dios, porque sin Dios somos nada, pero después de eso, gracias a Hábitat, que Hábitat apoya al pequeño en eso, de ayudarlo en algo que se salga adelante. Ahora no hay ni mosquitos ni nada, ni polvo, nada, ni pulga, sentimos ahora, porque como estoy en el suelo y no sentimos nada. Hábitat Honduras ha realizado mejoras que incluyen pilas, fogones ecológicos con materiales locales, letrinas, pisos y techos que se trabajan bajo el concepto de vivienda saludable y así mejorar las condiciones de vida para las familias. Algunos de los grupos étnicos beneficiarios son Lencas, Pech, Tolupanes, Chortís y Miskitos, para cuyas comunidades el impacto en salud es notable. En conclusión, tenemos que Hábitat ha sido de vital importancia en el impacto en la salud aquí en los pueblos de la comunidad de Tolupana y hemos visto que la mejoría en las condiciones de salud de la comunidad ha sido excelente. Hemos visto que hay disposición de agua segura en cada casa gracias a este proyecto. Tanto líderes de tribus y las familias son parte del proceso de mejoras en sus viviendas en los cuales se invierten alrededor de 15 millones de lempiras al año. Bueno, pues el beneficio ha sido grande, ha sido grande porque de repente aquí la chicha piscuida ha sido la casa de los niños. Ya los niños no se enfermaban mucho porque también la neumonía aquí también es una parte de las enfermedades más graves que han habido, pero ustedes nos vinieron a visitar también les agradecemos de parte de la comunidad, del pueblo y del consejo, les agradecemos mucho. Enviarles un saludo tanto al personal administrativo de Hábitat y a don Emilio Larach, verdad, por habernos apoyado bastante dentro de este proyecto, agradecemos. De esta forma, Hábitat Honduras ayuda a preservar los valores positivos de estas culturas ancestrales y refuerza su visión. Un mundo donde todos tengan un lugar adecuado para vivir. Hábitat Honduras En República Dominicana son muchas las familias que viven en estas condiciones, como es el caso de la provincia de San Juan de la Maguana. Ante la difícil situación habitacional que vive el país, Hábitat para la Humanidad en República Dominicana lleva a cabo un proyecto llamado Construyamos Juntos para Familias. Actualmente, el programa Construyendo Juntos que tenemos en Hábitat consiste precisamente en poder proveer viviendas completas a las familias que lo necesitan. Este programa se ha expandido a varias zonas de nuestro país, como es el Gran Santo Domingo, Asua, Samaná, en alianza con instituciones de microfinanzas, con el gobierno local, con parroquias, con líderes de las diferentes comunidades, pues busca identificar y apoyar a esas familias que necesitan su vivienda. A la fecha hemos construido alrededor de 130 viviendas con estos modelos prefabricados, trabajando hombro a hombro con las familias e impactando en diferentes comunidades. Mi casa anterior era de Mal, era de Yagua, de Manín, de Quenca, de Palma, y vivía en Congo. Y hoy, gracias a Dios, mi hábitat me siento bien cómodo. A esta familia le hemos podido ofrecer modelos de vivienda prefabricados, que ha sido súper beneficioso en esta etapa, porque son modelos que realmente se pueden construir en una cuarta parte del tiempo, la familia puede poner más de su mano de obra, hemos trabajado mucho con voluntarios, tanto internacionales como nacionales, les representa una reducción de costo y así ellas pueden acceder a una vivienda que cuente con todos sus espacios de dormitorio, de sala, de baño, de comedor, y adaptada también a sus necesidades. En todas nuestras construcciones buscamos siempre utilizar materiales que beneficien al medio ambiente, como son las viviendas de plástico reciclado que hemos estado construyendo en los últimos cuatro años. Tenemos todo un programa de capacitaciones para apoyar a las familias en su proceso de desarrollo, como son capacitaciones en educación financiera, en vivienda saludable, en plan de emergencia familiar, en emprender, entre otras que realmente complementan todo este sistema de autoproducción de la vivienda. En Hábitat para la Humanidad, República Dominicana, creemos firmemente que todos merecemos llevar una vida digna. Esto es lo que nos une, empoderamos con vivienda. Todos los días desde muy temprano, los habitantes de las Majaas en Quetzaltenango caminan distancias de hasta tres horas en busca de leña, que cada vez es más escasa. Así es el caso de la abuela Clarita, que junto a su esposo Sebastián, realizan tres viajes por semana para transportar cargas de leña, que en ocasiones superan las 40 libras de peso. Alrededor del 70% de los hogares en el área rural de Guatemala aún utilizan leña para cocinar a fuego abierto, provocando quemaduras, enfermedades respiratorias y en algunos casos hasta ceguera parcial. Clarita aprendió de sus padres a preparar alimentos sobre un tetunte de piedras, de rodillas frente al fuego, inhalando grandes cantidades de humo. Y de esta forma ha cocinado por más de 60 años. Habitat para la Humanidad Guatemala intervino en la comunidad con un proyecto para instalar letrinas, filtros purificadores de agua y estufas mejoradas. que reducen el riesgo de quemaduras y extraen hasta el 99% del humo dentro de la vivienda. Utilizando su nueva estufa, una sola carga de leña es suficiente hasta para dos semanas. La abuela Clarita se siente tan feliz de saber que sus nietos crecerán en un hogar libre de humo. Con el sufrimiento dejado atrás, ahora más que nunca, la abuelita puede dedicarse a lo que tanto amor le tiene, la cocina. Aprovechando el tiempo que antes utilizaba en recolectar leña para preparar las recetas favoritas de sus nietos, como el pollo guisado con arroz y chocolate para las frías tardes de Quetzaltenango. En Habitat para la Humanidad brindamos a las personas en extrema pobreza la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida a través de nuestro kit saludable, como un primer paso en busca de un desarrollo integral para familias y comunidades. Recuerden que estos proyectos están disponibles en la sección de videos dentro de la plataforma del foro. Los invito también a que en la sección puntos y premios vayan a tomarse su foto en el photoboot para el recuerdo del evento. Y como ha sido habitual, ahora pasamos de 10 de la mañana a 3 de la tarde hora Centroamérica a las sesiones organizadas por los aliados al foro. Los invitamos a revisar la agenda para participar en ese que sea de su interés. Y una de estas sesiones será justamente la premiación del concurso de fotografías del certamen Voluntad en Foco, el cual puede ser de mucho interés para muchos de ustedes. Posteriormente a las 3 de la tarde hora Centroamérica nos volveremos a encontrar para el bloque final del cuarto foro de vivienda. Tendremos una entrevista sobre la vivienda social palanca para la reactivación económica. Un interesante conversatorio llamado ¿Y de dónde vendrán los recursos para la reactivación en vivienda social y asentamientos? Y por último, la sesión de cierre y premiación. Nos vemos puntuales a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.